Miren, ando ahorita aquí en la Ross y lo primero que veo aquí está súper colorífica, es una bolsita Lucky Brand, es esta marca y está por $30 dólares, vean y luego está esta que también la tienen en la tienda donde yo trabajo, que la miré hoy pero no pude grabarla ahí. Vean, toda negra por $110 dólares, para las que les gusta, ah, tiene también una carterita, miren, qué bonita, creo que tiene botoncito para quitarse de aquí, como les digo $110 dólares original, vamos a ver el precio original, es de $328 dólares, pero vean, todo negro. Esta marca no la he mirado aquí, Sack Sack Post, pero esta chiquitita es de $60 dólares, pequeñita, vean nada más, la estoy agarrando con mi mano. Pues claro, ¿verdad? Ni modo ni con qué. Vean lo que les digo, lo de los colores pasteles que están llegando, que son como esta Calvin Klein, es nada más una carterita, nada más para traer el celular y cualquier cosita, por $40 dólares, es así. Y luego aquí está la misma, pero enfloreadito, por $40 dólares también, súper pequeñitas. En este tipo de gas había llegado hace tiempo para atrás, pero se acabaron y no los volvieron a traer, otra vez ya está de regreso $38 dólares, es como una bolsa como esponjadita, se puede decir. Vean, muy bonita, y creo que tiene cierre en el centro, y algo aquí, le miro algo brillosito, o es la G. Hace unos días me andaban pidiendo estas bolsitas, que están como bombachaditas, así, y no había ni una. Y ahorita aquí vengo a esta tienda y ya las tienen otra vez, $19 dólares por esta, Tommy Hilfiger. Vean, y luego aquí abajito miro otra, también Tommy Hilfiger, así es, y creo que va a ser del mismo precio. Veamos, miren, $20 dólares por ella, y así es la bolsita. Esta también que está un poco diferente, es larguita, es Tommy Hilfiger, como esponjadita también. Vean, tiene doble cierre, y esta está por $17 dólares. Y creo que aquí miro otra, oh, miren esta, qué diferente. Como les digo, debería de llevarme todas las Tommy Hilfiger que encuentro, ¿verdad? $22 dólares por esta, porque he notado que se acaban. Yo sé que todas ustedes andan detrás de las Tommy Hilfiger. Luego aquí está esta en blanco y negro, igual que la roja que acabamos de mirar, por $20 dólares, pero esta está por $19 dólares. Me gustó esta, que está diferente, nunca había mirado una así. A ver, vean, se me hace que esta es otra, otra Tommy. Es nada más cuestión de tiempo, de que nos traigan más. $19 dólares, iba a decir $20, pero es blanca, así y así, toda blanca con azul. Está preciosa. Aquí está una en rojo, igual que la mía, pero esta está larguita también. Es como para celular nada más y algunas cositas, $17 dólares por ella. Me están gustando, eh. La verdad me están gustando las bolsas que estoy encontrando ahorita. Una bebé. Pero solo algunas personas se llevan de estas, eh. Les gustan, pero no es muy, muy vendida. $18 dólares por esta. Y vean estas súper grandototas, que son Betsy Johnson. Esta es de, veamos, aquí está el precio, $33 dólares. En el otro día, en un video, les estaba diciendo yo que estas son las mariconeras. Y alguien me dijo que estas no eran. Esta está por $10 dólares. Pues estas también son mariconeras. Ah, yo he buscado en el internet y salen así, nada más con una correa para cruzarse por encima del cuerpo. O hay unas que son como bolsas, pero de hombre. Como una crossbody, algo así. Pero a estas también les dicen mariconeras. Ya investigué. No estaba mal yo. Ok, mis amigas. Disculpen el desastre que hay, pero es que ya ando aquí tarde. Salí del trabajo y me vine a dejar unas cajas al UPS. Y ahorita paré en la Ross, que está aquí de pasada en la casa, a grabarles. Porque no tuve tiempo de grabar en la tienda mientras andaba en mi receso. Lo prometido es deuda. Aquí van los zapatos de niña, ok. Y niño, porque están revueltos. $25 dólares por estos sketchers en tamaño 2. Me han pedido que se los grabe desde hace tiempo para atrás. Vean, estos son polos de $25 dólares. Este es tamaño pequeño. La verdad, no sé. A ver, no le encuentro el 6. Ya lo miré y es tamaño 13 estos. Vean, aquí están estos coloríficos también de niña. Vean nada más. Así son por $30 dólares también. Y estos son tamaño 4. Que el tamaño más grande en niña y niño es el 6. Pero miren qué bonitos. ¿Qué marcas son? Veamos. Aquí dice Reebok. Son Reebok. Luego estos de niño son de $18 dólares. En tamaño 7. Les acabo de decir que en el de niño nada más es hasta el 6. Pero no. Aquí hay unos 7. Para que vean lo bien que sé los números de donde trabajo. No se crean, miren. Déjenles digo. Ven, 5 a 6. Ya no hay 7. Pero pues bueno. Yo creo que nos trajeron algunos 7 aquí. Ven, aquí están estos también. Tamaño 7 por $20 dólares. Y estos son New Balance. Están bellísimos. Aquí hay otros. En tamaño 5 y medio. De $30 dólares. En azul con un rosita precioso. Adidas. Miren estas bellezas tan chiquititas que están aquí. Me encanta la sección de zapatitos súper pequeños de bebé. Miren qué bonitos. Estos están por $7.50. Y son Gerber. ¿Cómo la ven? En tamaño 4 de bebecito. Tamaño 5, Madden Girl. Guarachito en blanco colorífico. A ver. Miren aquí alguien se voló algo. Como pueden ver. Es lo malo aquí todo el tiempo. Tamaño 5, Daisy Puentes. Vean preciosos por $13 dólares. Aquí están estos súper brillositos. En tamaño 3. Por solamente $14 dólares. Y estos son Daisy Fuentes. Y luego aquí abajito están estos que son como taconcitos. Como botita, taconcito. No sé cómo decirles. Van a tener un nombre, ¿no? $16 dólares por ellos. Pero miren qué belleza. Qué preciosura de zapatitos. Para traerle a las nenas bien bellas. Vamos a ponerlos aquí. Y luego aquí enseguida están estos Pumas. Pueden ser ya sea de niño o de niña. Pero más me inclinaría yo a que sean de niña, ¿no? $40 dólares por este. Uy, quiero empezar a gritar. Vamos a dejarlo ahí. No hay que meternos con él. Estos floreaditos para niñita. En tamaño 1. Por solamente $20 dólares. ¿Qué marca son? Dice Blowfish. Aquí están estos rositas también. Por solo $20 dólares. Y estos son filas. En tamaño 1. Precioso los colores, ¿verdad? Súper diamativos para las niñitas. Miren, y luego aquí están estos de plástico. Por solamente $5 dólares. Tienen corazoncito. Todo plástico. Estos son marca Reef. Chancletas. En tamaño 13. Por solamente $13 dólares. $13 por $13. Y luego aquí están estos de vestir. En tamaño 2. Nunca pude ser que la chiclecita. Usara el tipo de zapatos. Siempre me dice que le cala de ahí. Y aunque estén suavecitos. $12 dólares por ellos. Ay, decírate, Mayita. $12 o $13. Y luego miren estos. Como de tie-dye. ¿Ya ven cómo se está usando el tie-dye ahorita? Les digo que está muy desorganizado ahorita. Porque ya es tarde en el día. Miren qué bonitos. Estos son Jelly Pops. Por $13 dólares. Guarachito sencillito. Por solamente $15 dólares. Y estos son Madden Girl en tamaño 3. Luego miren. Hay mucho así. Que es para deporte. $20 dólares por estos. En tamaño 4. Vean. No sé para qué tipo de deporte serán. Porque la verdad no sé nada de deportes. Y luego aquí están estos náuticas. Le compré unos a la chiclecito así. En tamaño 5. Por. 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 Porque no tienen precio. Son de $20 dólares estos. Miren estas preciosuras también. Chanclita náutica. Por solamente $10 dólares. En tamaño 3. Belleza de chanclitas también. Aquí están estos minis. Miren qué bonito. Y tienen lucecitas. En tamaño 8. Por solamente $17 dólares. Y luego aquí en seguidita. Vean estos que coloríficos. Por $20 dólares en tamaño 10. Estos náuticas. Y luego aquí están estos huarachitos. En tamaño. Más bien. $12 dólares en tamaño 2. Vean. Son huarachitos así sencillitos. Me encanta el color. Y luego aquí están estos pumas. Por $30 dólares. Para una bebita de. Y tamaño 12. Bien qué bonitos. El contraste precioso. Tienen salpicadito aquí de los rosita. Así que están bellísimos. Y miren aquí están estos también. Estos son Michael Kors. En tamaño 12. Por $25 dólares. Estos también me encantan. Vean. Skechers. 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 De todas. Los colores. $23 dólares por estos. Estos aproximadamente. También van a estar en lo mismo. $25 dólares por estos. $23 por estos. Enseguida. Y luego $25 por estos. Parece que los acomodé. Un precio. Saltándomelos. ¿Verdad? Pero vean. Estos son para niñito. Bueno. Se me figuran más para niñito. Estos son en tamaño 13. Y luego aquí están estos. En tamaño 1. Tamaño 11. Hay muchos Skechers. A mí me encanta comprarle al chiclecito también esta marca. $13 dólares por estos. Mucha, mucha variedad. Estos son náuticas. También los náuticas se me hacen preciosos. $20 dólares por estos. Vean los colores. Miren nada más. ¿Qué preciosura de zapatos? New Balance. Por $21 dólares. Y esta que dice Boa. No sé la verdad para qué será. Pero. Está diferente. Miren. Creo que tiene unos hilitos que lo aprietan. Me encantan los coloríficos que están. Y luego estos. En tamaño 12. Que son Reeboks. Por $13 dólares. Y vean estos de aquí. También estos son Paw Patrol en tamaño 9. Miren qué bonitos. Con lucecitas por $13 dólares. Miren estos de aquí. Son tamaño 1 por $13 dólares. Que están bellos. Y la marca es US Sport. También se me hacen preciosos. Vean. Estos son náuticas. Son como zapatos para el agua. Cada verano tengo que comprar de estos. Para cuando vamos a las lagunas. $10 dólares por ellos. Y estos tienen tiburoncitos. Miren qué preciosos. Marca náutica. Y luego $23 dólares por estos. En tamaño 11. Vean. Para niñitos. Parece como si fueran como piel de víbora. ¿Verdad? Bueno de víbora no tan víbora. Porque la verdad no. Ok. No. No parece víbora. Ya mirándolos bien. Pero están preciosos. De todas maneras. Miren estos. Estos son Juicy Couture. Me dice Juicy en la parte de enfrente. Preciosuras. Curiosidades. $15 dólares por ellos. Qué bonitos. Están coloríficos. Luego aquí están otros. Todo colorífico en esta sección. Vean qué belleza están bien. Estos cuánto cuestan. $9.99. Y miren estos. De Minnie Mouse. Miren qué pequeños. Estos son tamaño 6. Chiquititos. Por $16 dólares. Están preciosos también estos. Súper pequeñititos. En tamaño 7. Por solamente. Estos son marca Oshkosh creo. A ver. Vamos a ver. Nada más para asegurarme. Sí. Sí es esa marca. Estos están por $14 dólares. Listas para morirse de la ternura. Miren nada más. Sí. Tamaño 5 por $15 dólares. Miren las pequeñeces. Me caben en la mano. Y yo tengo manos súper pequeñas. Vean. Ay. Qué preciosuras. Estos están. Siento hacer corazón calientito. En tamaño 6. Por solamente $16 dólares. De Paw Patrol. Y también con lucecitas. Vean. Dale. Prende. Y luego aquí están estos también. Súper plateaditos. Por $11 dólares. Miren qué preciosura. Ay. Ay. Qué bellezas de zapatitos. $15 dólares por estos. En tamaño 5. Chiquititos. Y vean. Estos para cargar. Un nene bien mono. $15 dólares por este. En tamaño 5. Es London Underground. Miren qué bonitos. Para alargarlo bien vestidito. Lo que para este tamaño. Todavía ni caminan. $20 dólares por estos. New Balance. Miren nada más. Miren. Me cabe en la mano. Y luego aquí están estos también. Polos. Por $23 dólares. En tamaño. ¿Qué es el tamaño? 5. Y luego estos de unicornio. Para la princesa de la casa. En tamaño 5 también. Por $12 dólares. Y luego estos. $15 dólares por estos. Que son. En tamaño 6. Marca Carter. Estos son como de telita transpirable. Vean nada más. Blanco y negro. Y le puedo seguir aquí. Porque voy mirando más y más zapatitos curiositos. Náuticas. En tamaño 6. Pero la verdad. Ya me tengo que ir a hacer de comer a la casa. Y me comí. Llegué del trabajo. Y me fui luego luego. $20 dólares por estos. Bueno mis amigas. Como pueden ver. Mucho. Pero mucho zapato. De niño. Así que. Para las que me han pedido. Pues video de esto. Aquí lo tienen. Cuando gusten. Nos vamos de compra. Si se quieren. Llenamos cajas. Y cajas de zapato de niño. Que la verdad. Hay bastante. Bueno. Hasta la próxima. Ay. Miren. Antes de irnos. Miren estos. Tommy Hill Figures. En tamaño 5 también. Súper pequeñitos. Por. Vamos a ver el precio. $25 dólares. Miren qué belleza.